Y baila así, chaca chaca por delante, chaca chaca por delante, chaca chaca por delante, chaca por delante, chaca por delante, no le hagas, dale. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos un poco, un poco de lo que pasó después de la prueba semanal del día de hoy. Para los que no saben, esta prueba consiste en que todos deben de estar amarrados. Ahí podemos ver los últimos momentos en los cuales los famosos están libres, sueltos, pero la jefa ya los mandó a colocarse sus cuerdas. Ahí vemos cómo se están atando ya con la pareja que les tocó. Y pues ahí podemos ver ya cómo se están atando. Ahí está Maripilli con Rome reclamando que ya Ariadna y Lupillo Rivera se querían adueñar de su cama. Y dice Maripilli que obviamente no lo iba a permitir. Aquí podemos ver un poco más de cómo es que se terminaron atando. Ahí ya están todos en parejitas. Y pues bueno, la jefa les terminó de dar las últimas indicaciones. Y pues la jefa les dice que únicamente las condiciones que no se desamarren ya es su problema. Depende de cómo se quieran meter al baño, si en pareja o uno y otro. Pero bueno, ahí vemos ya ahora cómo están coordinando sus tareas, sus actividades así atados. Ahí vemos a la divasa que va al cuarto tierra por algunas cosas. Ya que el día de hoy se van a dormir en cuarto fuego. Que ya Guti acomoda ya. Sí, entonces me voy a llevar... Como les digo, ya están comenzando a llevarse sus cosas. Ahí vemos ahora cómo van a cuarto agua por cosas de Alfredo Adame. Dale. Bueno, ahí está. Espérame, vente, acércate para acá. Y déjame llevarme. Para no despertarte temprano y te va a quedar. Y pues ahí vemos cómo es que se llevan ya sus cosas al cuarto fuego. Ya que el día de hoy van a dormir ahí. La de bebesita. Ahí está. Y pues van a dormir en la cama que era de bebesita. Ahí podemos ver cómo van todavía por algunas cosas que se les olvidaron a la divasa. Su termo. Después van por unas cosas que se les olvidaron a Alfredo. Pero bueno, ahí vemos ya cómo están un poquito más coordinados. Ya están ahí en la mesa. Esperando a ver qué hacen. Solamente platicando. Y llega un momento en el que dice Alfredo que escuchó cuando salió del confesionario que alguien se estaba peleando. Que quién se estaba peleando. Y dice Clovis que es su chica refiriéndose a la divasa. Y obviamente la divasa le dijo a Clovis que se callara. Porque lo que menos quiere divasa es estar con Alfredo. Y pues ahí vemos todo lo que estuvo pasando. Hoy sí y mañana. No, Benito qué. Ya la noche. No, pasado mañana. No, hoy les abro la cama y les doy besos a las buenas noches y una frase motivacional. Y es que ya está coordinado Alfredo. Dame cómo es que va a dar sus frases motivacionales. Como sabemos, le tocó el dilema de que tiene que tender las camas todos los días. Destendérselas a los famosos y dar los buenos días y las buenas noches. Y además una palabra motivacional antes de dormir. Pero bueno, ahí vemos ya cómo están cenando. La bronca. Ella ya está en su zona de confort. Ya está en su cama. Como siempre, a ver si no se le pega lo mismo a Clovis. Y ahora va a querer estar pegado a la cama. Ahí vemos a este Lupillo Rivera y Ariadna. Checando cómo es que se van a organizar para dormir. Porque como sabemos, ellos dos quedarán atados. Y pues es un problema ahí. Por un lado, Maripilli se enojó. Porque como les digo, Lupillo y Ariadna querían ocupar su cama. Pero no los dejaron. Entonces, sí se me hizo un poco egoísta por parte de Maripilli no dejarlos. Porque ella al final del día va a estar en la suite. Se va a quedar en la suite con Rome. Y no va a ocupar ni siquiera su cama. Y están hablando acerca de las películas. Como sabemos, se reveló que el cuarto tierra no había pedido jamón. Y estaba peleando el jamón de Cristina. Y es que están hablando acerca del periodo. ¿Por qué? Porque Maripilli desafortunadamente manchó sus sábanas con el periodo que tuvo. Después, esto lo vio la Dibaza. Cuando le querían dar la cama, Lupillo y Ariadna. Dibaza levantó las cobijas y notó que estaban manchadas. Entonces le dijo a Ariadna que estaban manchadas. Por ahí andaba Cristina. También se enteró y corrió en el chisme. Después Maripilli se enojó con Dibaza. Porque dice que le dijeron que Dibaza andaba diciéndole a todo mundo. Que sus sábanas estaban manchadas de periodo. Y obviamente Maripilli se apenó. Y la Dibaza dice que él solo se lo dijo a Ariadna. Pero total, se enteró toda la casa. Y por eso es que salió el tema. Y nos comenta Lupillo que él no le dice así. Que simplemente se le hace raro decir periodo. Y él le dice en la de ya vino la comadre. O ya estás con la comadre. Cuando se trata de sus hijas. Pero bueno, ahí vemos cómo se están riendo ya. Un poquito más tranquilos después de esta prueba. Cochita. Cochita. No, yo lo fui. ¿Y quién se dio cuenta que había sido tú? La gente se dio cuenta que había sido tú. No. Y pues aquí vemos a este Alfredo Adame contándonos todo lo del trapo sucio. Que también lo vio en las películas. Que como sabemos manchó. Bueno, lavó todo el baño con un trapo de cocina. Pero bueno, mientras aquí vemos cómo Ariadna ya se metió a cambiar. Ya se volvieron a atar. Porque ellos ya quieren dormir. Y es que uno de los principales problemas aquí en la casa. Con este reto de atados. Es que literal tienen que ir al baño juntos. Y a muchos les da pena estar haciendo ruidos en el baño. Cuando está alguien más. Entonces, ese fue el caso aquí. Y lo seguirá haciendo por todas estas 48 horas. De que tengan que esperar a su compañero que haga del baño. Y muchas veces apenan. Como les dije, Guti para empezar no quiso hacerlo. No pudo porque sintió la presión de todo el mundo ahí. Y simplemente no hizo del baño. Por otro lado, Alfredo Adame ya quería darle las buenas noches. A Romey, a Mari Pili. Y la jefa que me los corre de la suite. Chale, esta suite está... Alfredo y Viva, se no pueden entrar ahí. Y entonces, ¿cómo les doy las buenas noches? Que me los regresa la jefa. Y pues, ni modo. A ellos no les pudo dar las buenas noches. Pero, mientras tanto. Alfredo, pues ya le dio las buenas noches a todos los demás. Ahí podemos ver cómo está Cristina en el baño. Esperando a que salga Alana. Ya se estaba desesperando. Ya se quería desamarrar. A tal punto de que llegó Lupillo y le dijo que no se desamarrara. Hasta que la jefa les dio una sorpresa. Porque Alana no podía ser del baño. Por lo mismo de que ella necesita estar escuchando ruido. Entonces, esta Ariadna comenzó a pegarle en la puerta. Y a cantarla del Chaca Chaca. Para que pudiera ser del baño. Hasta que la jefa los sorprendió a todos. Y les puso la canción del Chaca Chaca. Sin que, para que ellos ya no la cantaran. Y pues, aquí podemos ver. Como ya están cantando el Chaca Chaca. Para que Alana pudiera hacer del baño. Y solo así es que Alana pudo hacer del baño. Porque si no le daba mucha vergüenza. Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. 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 Gracias.